Se ejerza el derecho a defenderse y conozco la posición y la convicción del senador Fuentes. Lo que me molesta sobremanera es cuando no se cumplen las reglas, cuando se incurre en la estupidez de abrir un tema, cuando esta reunión, esta convocatoria, señores senadores, tenía como objetivo elegir las autoridades. Cuando tengamos que discutir ese tema, hablaremos de todos los temas, a fondo, vamos a analizar también la responsabilidad de los senadores y diputados que votamos un acuerdo internacional, un tema de naturaleza política. No tengo ningún miedo a hacer ese debate y analizar la responsabilidad del Congreso y la de los funcionarios que intervinieron en el ámbito del Ejecutivo y el conjunto de las acciones y también el tema del desafuero. No le vamos a rehuir a este debate, pero en el día de hoy, en el día de hoy lo que vemos siempre es que se trata de aprovechar alguna coyuntura para tener un título en el diario y las reglas hay que cumplirlas. Esto estaba terminado con la elección de autoridades. Usted tenía que hacer la agenda y a partir de la agenda íbamos a trabajar. Así que no digo más nada, me molesta cuando no se cumplen los acuerdos.